Así es, efectivamente, compañeros, como habla Televisión Digital, me encuentro en el municipio de San Juan, Intibucá. Rápidamente voy a conversar con el gerente, el señor Galeano, de Visión Mundial, este día en San Juan, Intibucá, donde está realizando un importante evento, como sea la prevención de trabajos infantiles en el sector cafetalero. Hablarnos un poco más en qué consiste este evento. Sí, bueno, el día de hoy nosotros estamos haciendo un evento importante para reconocer la labor que están realizando las autoridades, locales, la empresa privada a través de ADCAFE, la Asociación de Exportadores de Café de Honduras y World Vision, que en conjunto nos hemos unido para atacar un mal que aqueja a nuestros niños y niñas en las zonas cafetaleras. Es el tema del trabajo infantil. Entonces aquí estamos haciendo el reconocimiento precisamente a tres puentes educativos, en los cuales estamos atendiendo más de 223 niños y niñas, con un proceso que les permite a los niños y niñas estar recibiendo educación, estar recibiendo cuidado, inclusive nutrición, mientras sus madres y sus padres están trabajando en las fincas. ¿Cuál es exactamente el apoyo que da Visión Mundial? ¿Se están construyendo guarderías? ¿O qué es lo que están haciendo para que los niños no vayan a los cafetales a cortar café, sino que se dediquen a estudiar? Correcto. Nosotros estamos en conjunto con ADCafé, con financiamiento de ADCafé y World Vision. Estamos apoyando ahora tres centros que, como usted mencionaba, les podríamos llamar guarderías. Nosotros el nombre que le damos son puentes educativos, porque permiten conectar en esa época en que el niño no está en la escuela con el siguiente ciclo. Y ahí estos niños reciben, como le decía yo, estimulación temprana, habilidades, protección, orientación y toda la ayuda psicosocial que los niños también necesitan. Ahorita estamos celebrando la apertura de dos nuevos centros que estamos trabajando también en la Municipalidad de San Juan para un total de cinco, pero la idea también es expandir la iniciativa a nivel nacional, porque sabemos que las zonas cafetaleras no solamente son en la zona de Intibucá, sino que hay muchos departamentos en el país donde también tenemos esta misma situación. Ya para finalizar, en cuanto sigla más o menos en dinero o este proyecto, de igual forma como usted lo mencionaba, es una iniciativa propia que está iniciando en el municipio de San Juan de Intibucá. Bueno, si nosotros sumamos lo que hemos invertido aquí en los cinco centros, estamos hablando de cerca de ocho millones de lempiras que estamos implementando anualmente para atender estos niños y niñas. Y la idea, como le decía, es expandir la iniciativa a muchos otros departamentos del país, con una inversión mayor. Por ahora, el asocio nos está permitiendo llegar con, como le decía, de café, pero también se ha sumado JDE, que es una empresa grande a nivel internacional, la segunda torrefactora a nivel mundial, y también JDE se está sumando a esta importante tarea de beneficiar a los niños y niñas más vulnerables del sector cafetalero. Esto también lo hacemos en conjunto de un proyecto que tenemos con el Departamento del Estado de Estados Unidos, con USDOL, de prevención del trabajo infantil a nivel nacional, del proyecto Futuro Brillantes. Excelente, muchas gracias. Bueno, fue el gerente de Visión Mundial, el señor Galeano, este día en el municipio de San Juan, Intibucá. Un importante evento, la prevención del trabajo infantil, exactamente, en el sector cafetalero. Eso quiero decir que ellos andan buscando la visión para que los niños no vayan a cortar café, sino que los niños estén en una guardería o también en un centro educativo recibiendo lo que es el pan de saber. Con este informe a esta hora rápidamente, retorno a los ciudadanos principales de Hable Como Habla, Televisión Digital.